¿Entiende que tendría que haberse removido alguna autoridad por parte del gobierno? Nosotros planteamos directamente, reitero, el Ministro de Ambiente, poco fue lo que pudo, es más, leyó, yo diría que de una forma bastante atónica, no tenía en el mismo tono de voz lo que alguien le escribió allí, en realidad no pudo cargar las tintas allí. Sí hicimos una mención en algún momento a quien hoy está sentado en la Cámara de Senadores, que es el ex Ministro Adrián Peña, con quien tenemos una excelente relación, hasta precio le diría yo. Ahora, dijo el día 10 de mayo en la sesión del Senado, en reiteradas oportunidades, había que hacer el proyecto Neptuno porque vamos a tener en cualquier momento un atentado terrorista en aguas corrientes y nos vamos a quedar con un déficit hídrico. No tuvimos, no precisamos tener un atentado terrorista, hoy tenemos un déficit hídrico y eso sí hicimos mención en el Parlamento. Obviamente la Ministra, más allá de que yo no comparto, de que en función de la demanda y de la consulta de la población vayamos a dar las informaciones, la información tiene que estar arriba de la mesa y el Estado tiene que garantizarme que aquellos gurises que viven en los barrios más pobres y que no tienen posibilidades de comprar agua, me parece hasta bastante grotesco que se nos haga una comparación. Bueno, miren que comer un chorizo al pan o comer snack o comer tal cosa es peor que el agua. No, no, porque hay gurises que no tienen la posibilidad ni de comer saladitos ni de comer un chorizo. Y además tenemos por otro lado cualquier integrante del ámbito de la medicina en su sano juicio dice que tres litros de agua es lo que deberíamos ingerir por día. Por lo tanto no me pueden decir, como dijo tristemente la subsecretaria de OSE, que dejen de comprar un refresco de marca y compren agua. Es una falta de respeto, un gobernante no puede manejarse así. Por eso solicitamos la remoción del presidente y la vicepresidente de OSE y bueno, obviamente sabemos que no contamos con los votos para eso. No logramos convencer a quienes yo personalmente siempre pienso que cuando estamos en un ámbito político discutimos si no hay buenos y malos, sino que hay concepciones de país diferentes. Y a veces uno tiene la posibilidad de convencer, porque estoy segura que todos estamos preocupados por este tema. No lo logramos, por lo tanto esa remoción seguramente no se va a dar porque no creo que el presidente tome esa resolución. Y bueno, acá estamos todos preocupados y pensando que este es un tema que está instalado, que no es un tema de los capitalinos, no es un tema del área metropolitana, es un tema mundial, nacional, regional. Yo decía para el año 2050 el propio agro para la producción de alimentos. Estamos hablando de alimentación saludable, va a necesitar recursos hídricos y no los va a tener. Entonces este es un tema que al que está en la punta del territorio, quizá cayendo hacia la frontera, le tiene que preocupar, no porque hoy esté sufriendo la salinización del agua, pero sí porque es un tema que nos compete a todos. Hablábamos antes, afuera del micrófono, hablábamos un poco de que el tema ambiente va a tener que estar en el programa futuro del Frente Amplio. El tema ambiente fue uno de los temas en que por izquierda le hizo perder votos al Frente Amplio. ¿Qué concepción tenés del futuro? Pensando en que tenemos pasteras, en todo eso. Aprendí mucho en este transitar, en esta comisión de ambiente y de a poco interiorizándonos en los temas que tienen que ver con el ambiente. Yo creo que todos estamos transitando un camino de aprendizaje con lo que pasa en el mundo, con lo que también a veces hay que compatibilizar. Somos absolutamente conscientes que somos un país que hace muchos años que tiene una tasa de natalidad muy baja, somos 3 millones y medio. O sea, no pasamos los 4 millones de habitantes, vamos a ver qué dice este censo, donde también hay un tema de justicia social, de trabajo, de falta de trabajo. Yo creo que si hay algo que sí podemos decir es que no existen políticas públicas dirigidas al trabajo. Lo dijimos hace pocos días cuando se extendía en el Parlamento esta cuestión de los trabajos solidarios, que ahora tiene otro nombre, los jornales solidarios, donde claramente, y no lo decía yo, lo decía un propio integrante de la coalición, bueno, esto tienen que entender que es porque no hay políticas públicas de trabajo. Lo dijeron ustedes, no hay, tenemos un Ministerio de Trabajo que no trabaja en las políticas públicas para generar trabajo. Ahora, a la hora de generar fuentes de trabajo están estos temas que nos ponen en una contradicción tremenda, que es, por ejemplo, el ingreso de las pasteras. Sí, no, ¿hasta dónde? Yo creo mucho que no hay proyecto malo si hay un contralor fuerte. A veces fallan los aspectos de contralor. Y también tenemos que hacer un análisis político y geopolítico de por qué esas grandes proyecciones multinacionales vienen a América Latina a colocar lo que no colocan en su propio territorio. Por eso mismo, yo creo que hay que hacer una revisión permanente de medición, bueno, si permitimos que entren, bueno, con contralores que no contravengan. Primero que nada, yo te diría, o a la misma altura que nuestras cuestiones ambientales, la cuestión de los trabajadores. Nosotros tenemos un país que tiene una construcción social de previsión social, por eso tanto problemáticas hemos tenido con la aprobación de una ley de seguridad social que no es tal, sino que es una ley que lo que reformó fue las jubilaciones y mal para nuestro concepto, pero hay otra construcción que tiene que ver con las prestaciones sociales que han sido luchas históricas de los trabajadores organizados, esos mismos que ayer fueron expulsados y no fue solamente porque en su derecho la vicepresidenta con el reglamento aplicado debe desalojar las barras si alguien se sale de los márgenes que indican, no podemos hacer manifestaciones desde las barras. Se hicieron, hay un aviso y con ese aviso se da una oportunidad a las barras para que depongan su actitud y quienes somos responsables también hablamos aunque sea en lenguaje de señas para que se apacigüen y puedan seguir siendo testigos de esto, pero abajo había varios legisladores que lo que hacían del oficialismo era provocarlos. Terminamos con un desalojo de barros y una legisladora señalando con el dedo porque eso es lo que uno trata de que esto no se convierta en una grieta, pero hay concepciones diferentes. Son muy fáciles para señalar con el dedo a los trabajadores organizados y muy laxos, muy débiles para tomar decisiones para con escándalos que ha vivido en los últimos tiempos este país y que ha involucrado o salpicado a varios integrantes del Ejecutivo.